¿Qué es José Israel Cuello? Él la tiene en su poder sobre los temas que debe tratar. Sin embargo, queremos advertirle que muchas personas que quieren conocer la historia reciente de República Dominicana, de la que José Israel es un testigo de excepción, ayer mismo o el día 14 de junio, vimos que dentro de los participantes en el movimiento revolucionario 14 de junio, el que se hizo internamente, aparece la foto de José Israel Cuello como uno de los sobrevivientes. Nosotros no podemos, por razones que ustedes entienden, a 18 días de la suspensión de la campaña y a 19 días del 5 de julio, en medio de una crisis sin precedente a nivel mundial y con tantos factores de intereses que muchas veces chocan con la crisis, la crisis choca con ellos. O lo peor, cuando alguien quiere beneficiarle de las crisis, usted puede tomar el camino que le dé la gana, el que usted quiera. ¿Qué usted quiera? ¿Un certificado de buena salud o de mala salud? Por ejemplo, la crisis y la cuarentena. El gobierno dice, bueno, esto está aumentando y tienen que quedarse en su casa. La oposición dice, bueno, yo no me voy a quedar en la casa porque tú lo que quieres es aprovechar tu posición gubernamental para hacer campaña de noche y de madrugada. Yo estoy en desventaja. Como usted lo quiera ver, tienen los dos razón, aunque el gobierno dice, es que tengo que repartir la comida en la noche porque nos atracan los camiones. No, eso no es verdad. Tú lo que quieres es coger ventaja y de las 48 horas tú haces campaña de madrugada y nosotros tenemos que hacerla de día. Entonces, todo es dependiendo del cristal con que se mira. Como el ingeniero Cuello no tiene velo en ese entierro, puede darse el lujo de hablar de cualquier tema sin el temor de que el televidente diga, ah, eso es por un interés. El ingeniero Cuello no tiene interés particular en ningún culpable favorito. Vamos a dejar, él tiene la agenda de hoy. Le damos la bienvenida. Pusimos un ejemplo, pero son tres temas importantes y dos si alcanza el tiempo. Adelante, José Israel. El tema de hoy podría ser, dentro de las cosas que los oyentes o televidentes demandan, sobre la evolución de la deuda pública y privada, la deuda en general del mundo, con el ingrediente nuevo de la pandemia. Hay que decir que los estimados de la deuda, la proyección de la deuda al 2025 era aproximadamente un crecimiento de 70, 70, 80 mil billones de dólares desde los 255 de ahora que se debían antes de la pandemia, hasta los 325 que se estimaba que se llegarían en el 2026. Pero naturalmente, eso era una evolución normal y sin tener en cuenta los compromisos que se hicieron por la crisis del 2008, que todavía no se habían encajado en el sistema económico mundial. sin embargo, hay que ver que el siglo empezó con las crisis. Empezó con crisis cada vez más reiteradas, cada vez en plazos más cortos. En el mismo 2000 comenzó con la crisis de los llamados .com, las empresas de las empresas de transferencia de comunicaciones a través del correo electrónico. Luego, en el 2001 fueron los atentados del 11 de septiembre que conmovieron la economía mundial y provocaron nuevos endeudamientos. En el 2008 estalló una burbuja y todo el sector financiero mundial se conmovió. En el 2010-2012, el Banco Central Europeo tuvo que recatar a España, a Irlanda, a Portugal, a Grecia y el euro se vio feo para la foto. Sobrevivió, pero eso determinó prácticamente la decisión de Inglaterra de separarse del mercado común europeo. Vemos como una tras otra las burbujas van explotando. Creando otras burbujas, generando otras burbujas cada vez más grandes, lo que involucra más gente, más naciones y menores periodos de recuperación. No se ha recuperado completamente la del 2008 cuando se produce ahora. Esta que no es de carácter financiero, pero que tiene un efecto financiero que es la pandemia de carácter universal. Así, de más en más, se van generando nuevos y crecientes en los dudamientos públicos sobre la base de que es la última burbuja posible. Y nadie se ha puesto a pensar cómo una burbuja va incubando a la próxima. O sea, no son ajenas en términos financieros exclusivamente. No hablemos de este que es un problema de salud. Imagínense cuando pare la abuela. Éramos muchos ya. Estamos hablando de crecimiento de 80 mil millones de dólares en un periodo de 10 años. y para la abuela. Es el coronavirus, es el mismo efecto de las familias grandes donde la abuela todavía está pariendo. Entonces, las familias siguen creciendo. ahí todos, todos los parámetros, todos los estimados, todas las proyecciones sencillamente se transforman. es un panorama totalmente nuevo el que se presenta. Las complicaciones universales de carácter financiero son mayores sin que ese elemento crónico de la economía mundial de una burbuja que es sucedida por otra burbuja cada vez más grande. tenga siquiera una explicación de dónde surgen las burbujas. ¿De dónde surgen? ¿Cuál es el problema de esa reiteración en periodos cada vez más cortos? De esa bendita situación y que de repente explotan las casas en venta, explota la banca la banca de de inversión y así sencillamente. La sensación que uno puede tener de esto es que se podría determinar a través de qué se alimentan las benditas burbujas. Lo cierto es que las burbujas se alimentan de circulantes, se alimentan del exceso de dinero que en un momento determinado no se comporta adecuadamente en una zona de la economía y por eso explotan allá. Se puede asimilar el hecho a las teticas que se le producen a los tubos de los carros, de la goma de los carros, que es un punto débil del tubo del carro. Cuando se usaban los tubos en los vehículos, en la goma, esa teticas no es porque hay más aire adentro, sino que el aire que está adentro aproveche esa parte débil de la goma para expresarse. De manera que la fuente de la burbuja es el exceso de aire y en la economía el aire es el dinero. un exceso de emisión de dinero es lo que provoca la burbuja y en consecuencia por ahí estalla. Entonces lo que hay que corregir es el exceso de dinero. ¿Pero qué resulta? Que con exceso de dinero que se resuelve la burbuja. Si no se ha resuelto lo del 2008 y ahora vamos a tirar más dinero a la calle o se está tirando más dinero a la calle en este caso todos los países del mundo simultáneamente lo que nos espera es algo en términos financieros mucho más grande que lo que estamos viviendo en términos de salud. Las deudas normalmente se firmaban con pagaré y el pagaré decía debo y pagaré en las finanzas públicas internacionales ese documento dice debo y deberé porque no se concibe nunca la idea de que las deudas públicas y las deudas de las grandes empresas se paguen alguna vez. La economía mundial crece sistemáticamente alrededor de nuevas emisiones y esas nuevas emisiones de deuda se pueden satisfacer los compromisos mientras los intereses son más bajos que el crecimiento económico. Con el crecimiento es lo lógico entonces en deuda se supone que va a crecer para poder con ese dinero va a crecer para pagar la deuda mientras los intereses están bajos se puede pensar que un crecimiento económico mayor permite crecer tener holgura económica y pagar algo de la deuda pero en definitiva lo que dice la historia lo que dicen los números lo que dice la secuencia humana del comportamiento humano de ese sector es que las deudas viejas no se pagan y las nuevas como decía el doctor Balaguer o decían que decía el doctor Balaguer que se le pegaba todo y las nuevas hay que dejar que se pongan viejas el mundo va por un desricadero que nadie sabe a dónde vamos a llegar por el camino de un deudamiento solo hay tres formas de reducir la deuda que asume un país o una empresa uno como ya dije es haciendo crecer la economía más rápido otro es la inflación generalizada que convierte la deuda en papel pero que es más fácil pagarla si hay inflación o ingresando más recursos o sea cogiendo más prestados en el caso de los estados y en el caso de las empresas buscando capital fresco o sea buscando un socio o sea convirtiendo deuda en capital pero eso es entregando parte de la empresa por eso le dice capital fresco porque eso es fresquísimo si es capital fresco por lo general se queda con la empresa por eso le dice fresco el recurso de la intervención militar para cobrar deudas para modificar el régimen interno de la sociedad como pasó aquí a principios del siglo XX ya no se usa tanto ahora se desembarca sin motivo y después el motivo se invoca se desembarca sobre la base de que hay unas almas de de carácter masivo que los grandes países pueden tener pero los medianos y pequeños no deben tener porque no las saben usar porque pueden usarla de manera impropia aunque las únicas bombas atómicas que han explotado no las explotó ningún país pequeño ese es otro tema lo cierto es que ahora se interviene por cualquier cosa y el motivo se invoca después a veces se interviene por la democracia se interviene por contra el despotismo se interviene por cualquier cosa pero se interviene ya no hay que buscar el motivo financiero para eso la deuda de los estados que emiten los estados suele ir normalmente se maneja en los mercados de capitales o se queda indefinidamente en los balances de los bancos centrales en definitiva hemos visto como el tesoro norteamericano recibe periódicamente descuentos que hace la reserva federal la reserva federal es un conjunto de bancos norteamericanos privados y un banco inglés esa es la reserva federal norteamericana que es el que emite moneda y ahí el banco el estado norteamericano coloca deuda pública a intereses muy bajos a intereses de emisión una deuda donde nunca impagable absolutamente nunca será pagada los que estudiaron la crisis de 1929 la crisis de la economía mundial llegaron a la conclusión de que las soluciones que se le dieron a esa crisis en el momento inicial de su estallido no fueron las adecuadas porque no se autorizó ese recurso de la nueva emisión hay hasta premios nobel que merecieron reconocimiento por esos estudios pero esos son estudios que conducen a la reiteración de una crisis tras otra esa es la realidad el mundo no soluciona el problema de las crisis periódicas sino que las crisis periódicas se hacen cada vez más frecuentes los periodos entre una crisis y otra no incluyamos lo de la pandemia porque la pandemia es un elemento nuevo de otro carácter de carácter ya de de la estructura de la economía mundial y del y del ser humano como ser universal o sea la universalización de la economía la universalización de los intereses conduce a la universalización de la salud no se puede aislar los pueblos porque no están aislados sencillamente no se puede encapsular lo que es un solo panel humano ya con un grado de integración en que es necesario tener todos los elementos de la integración aceptados para poder comportarse adecuadamente el juicio los bancos centrales no producen más que informes o emisión de dinero en el caso de nuestro banco central hay que recordar que la crisis del que ya esa fue una crisis puramente local del 2003 por el manejo de los déficits bancarios y de las deudas de los las deudas de las empresas expresadas en moneda extranjera que la banca central en primera instancia no supo manejar esa crisis se jugó con una deuda del banco central con un dinero que se cogió del banco central se ha pagado algo de esa deuda han expresado alguna disposición los los gobiernos sucesivos para recoger esa duda bueno ese es un ejemplo muy claro para los dominicanos que son quienes nos escuchan de cómo se comporta la deuda de los estados con el banco central sencillamente no se ha pagado ni siquiera se han pagado los intereses por venirnos que sean y naturalmente ya la deuda es menos porque ya la despreciación de la moneda dominicana hace menos significativa la deuda no es que ella sea insignificante pero es menos significativa provoca menos presión una deuda que se cogió en aquel momento nos iguala a una deuda hoy en que la economía tiene unas dimensiones que podría pagar más fácil pero por qué pagar a que no te está cobrando por qué pagar a una entidad cuya autonomía no es totalmente absoluta y cuyo criterio no se puede separar de ninguna manera del criterio general del estado de manera que estando cargados ya los grupos centrales ellos terminan acogiéndose a la devaluación de papeles que en definitiva lo que terminan es reduciendo los salarios los ingresos de la gente porque el proceso inflacionario que devalúa la deuda reduce el salario reduce el ingreso fijo de la gente que no crece al mismo tiempo que crece la emisión monetaria del endeudamiento del estado de manera pues que hoy no tenemos que preocuparnos demasiado por aquello sin embargo hay un aspecto del endeudamiento del estado hoy en la república dominicana más preocupante que es el endeudamiento del estado con cargo a las economías privadas del recurso contingente de los trabajadores y de los asalariados del país el estado ha tocado un punto una tecla que no debía tocar nunca y ha provocado una convulsión peligrosa ya teníamos una experiencia respecto de eso cuando se creó el sistema de seguridad social general existían muchos planes de retiro en entidades sociales privadas dominicanas incluso en entidades estatales en el propio banco central existía un modelo muy eficiente de seguridad social entre sus empleados que bendito sea Dios se mantiene activo todavía no se disolvió pero en aquel momento muchas empresas que tenían sistemas de seguridad social fueron inducidas por sus directivos y por sus asesores a la disolución de esos planes de seguridad social para acogerse a la seguridad social colectiva al nuevo esquema ¿qué pasó? se repartió el dinero naturalmente los gerentes los dueños de esas entidades le tocó más porque sus aportes eran mayores sus acumulaciones eran mayores y probablemente ni siquiera tenían deuda con el propio plan porque no necesitaban coger deuda uno de los errores mayores que se cometieron en la economía dominicana fue ese porque una economía hecha no hay por qué destruirla si existía ese sistema de ahorro lo que había que era que convertir esos ahorros en ahorros acogidos al nuevo régimen pero no disolver ese capital ya creado se hizo y sencillamente hoy en esas entidades algunas de carácter bancario lo que se va acumulando no alcanza para los para las pensiones previsibles de los propios accionistas o participantes en ese proyecto o en esos proyectos que se fueron a PIN de manera pues que tocar por parte del Estado los recursos de la seguridad social no importa que la operación se haya hecho en términos contables de manera aceptable o sea sencillamente alguien que tomó prestado pero al tomar prestado el Estado dinero de ahí pues ahí hay otros que se le ha ocurrido con simpleza tan armónica con la tontería de haber aprobado un sistema de seguridad social cuyos cálculos actuariales no dan de ninguna manera para tener una pensión digna han tocado un punto que han provocado que se convierta en un elemento político adicional a lo que estamos viviendo hoy de cara a unas elecciones inmediatas el tema de los recursos de la seguridad social dominicana en realidad si esa apetencia de algunos legisladores en el sentido de que el 30% de los ahorros acumulados se reparta en términos iguales hoy el sistema de seguridad social dominicana que ya tenía deficiencias va a colapsar porque si no alcanzaba para el momento de las pensiones ¿cómo va a alcanzar si usted reduce un 30% de los ya acumulados? sencillamente no va a acontecer y lo que fue un sueño una ilusión de gente que no hay por qué dudar de su buena fe cuando lo propuso va a terminar como vale sin ningún sentido el gobierno no debió tocar ese dinero era preferible que tocara el dinero la capacidad de emisión del banco central un poco más no tenía por qué alborotar esas avispas hay que recordar que los aportes de las cámaras legislativas de los diputados y senadores a la seguridad social son mayores que los aportes de cualquier empleadito por ahí de salario mínimo y en consecuencia si tiene que tiene que tomar el 30% de una suma grande es más grande que el 30% de una suma pequeña y el interés personal de quienes proponen tal desaguisado no es ajeno no es ajeno de ninguna manera la proposición nosotros no hemos atrevido en otros programas a hacer una propuesta que subió de la propia elucubración en el debate con los dos así en el sentido de que se pueda prestar a los trabajadores una suma del dinero por su valor de hoy naturalmente para preservar ese valor siempre que sea para construcción de vivienda con lo que se estimula la construcción que es un recurso en el desarrollo es parte de la economía dominicana dinámica con lo que se estimula el uso de la vivienda decente para las personas hoy no mañana cuando ya esté viejo si acaso le alcanza el dinero para hacer la bendita vivienda y los pagos que se hacen mensuales por el habitante de esa vivienda se hacen en beneficio de su propio bienestar y no en una renta que en definitiva no acumula recursos sino que es un gasto esa sería una solución no tanto para repartir dinero ni para compensar apetencias inmediatas sino en cuento conduce al crecimiento de la economía por un lado con el crecimiento de la construcción y al disfrute de un bien acumulado ya como bien de capital al mismo tiempo que a la otra acumulación convertir la renta que se está pagando hoy en una vivienda alquilada en amortización o intereses de la deuda hipotecaria necesariamente debe completar el total de la vivienda a comprar esa podría ser una solución pero naturalmente nosotros estamos fuera del debate político no tenemos voz en los intereses políticos de hoy tan penosos aunque opinemos de ello y vamos a opinar vamos a hacer un a parar un momento continuamos dentro de él que pase la promoción comercial de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa